¿Qué tal gente? Sean bienvenidos nuevamente a un video más de Destiny 2 muchachos. ¿Cómo están chicos hermosos? Gente preciosa. El día de hoy les traigo un pulso muchachos, el nuevo pulso que nos trajo esta temporadita muchachos. Estoy hablando nada más y nada menos de recomendación muchachos. Este pulso chicos que nos trae Ikora con sus contratos o la ofensiva Vex son de las dos formas en que lo podemos conseguir chicos. Este pulso es maravilloso de 390 disparos por minuto chicos. Así es, este pulso que más o menos es como una reskin de los pulsos que trae Osiris. Si ustedes se dan una vuelta y le dan un ojito es algo parecido a los pulsos que trae Osiris muchachos. Pero vamos a probarlo, que nos trae este hermoso pulso muchachos desenfrenado. Bueno, bastante bastante bueno, uno de los perks a mi parecer de mis favoritos, permítanme decirles. Apetito frenético, el mejor perk para recarga que tienen muchas muchas armas muchachos, así es. Después lo vamos a tener con cargador ligero que nos va a aumentar la velocidad de recarga y un poco el alcance. Así que está bastante bastante bien, no está mal, lo tenemos con cargador ampliado que nos va a aumentar mucho el tamaño del cargador. Pero nos va a reducir la velocidad de recarga y como están viendo también nos va a reducir al alcance muchachos. Así que está, no me gusta tanto este, así que nos vamos a ir con cargador ligero. Y cañón ampliado muchachos, que nos va a aumentar el alcance, la velocidad de manejo y nos va a controlar moderadamente el retroceso. Y por supuesto, punta de flecha muchachos, buen gran control del retroceso, ustedes disculpen. Velocidad de manejo, que se nota bastante la velocidad de manejo, pero como ustedes están dando cuenta no se está quitando el alcance muchachos. Vamos a tener que su habilidad intrínseca va a ser, perdonen, armazón adaptable, empuñadura equilibrada, fiable y robusta. Un pulsos que a mi parecer se ve bastante bastante bueno, vamos a probarlo en crisol muchachos. Les recuerdo, este pulsos lo pueden conseguir con los contratos que les da Ikora y con la este, con la de los Vex muchachos. Se me fue el nombre y justamente lo acabo de decir. Pero sin más chicos, vamos a darle y vamos a ver de qué es capaz este pulsos hermosísimo. ¡Venga de ahí! Ok mi gente, vamos, venga de ahí, vamos allá. Vamos a probar este pulsitos, fíjense. En lo que estaba cargando la partida, estaba pensando y estuve revisando los perks que tenía el arma. Estoy viendo que tiene multi-kill clip. Y esa cosa teniendo multi-kill clip está muy, muy ojete. ¡Uh! Vientos, lo alcancé yo. Venga. Con multi-kill clip, la neta, esta arma está ya muy, muy chida porque lo que vendría siendo la recarga que tiene rápida más multi-kill clip, la neta sería mucho más obsceno. Siento yo que con desenfreno muchachos. Pero sería conseguirlo, ¿no? Realmente a final de cuentas son los... Son los God Rolls que uno consigue ya con suerte. Porque... Porque pues a final de cuentas imagínense, a quien le toque... Neta chavos, a quien le toque ese... Neta chavos, a quien le toque ese... Multi-kill clip. Póngamelo en los... Póngamelo en los comentarios. Ah, no seas wey, me mató. ¿Qué estaba? Ah, sí, a quien le toque esa arma con multi-kill clip, chavos. Pónganme en la descripción. Y neta, si pueden ponerla en imagen, pónganla chavos. La neta, este pulso, por lo menos así lo voy a buscar. Aquí me voy a tener que meter con escopeta. Bueno, no. Si mi compañero no me lo gana, todo está bien. Hay que mantenerlos aquí en C nada más. No hay que dejar que se muevan a otro punto. Sí es estable, pero siento que le hace falta, ¿eh, chavos? Ven, ven. ¡Uy, papá! ¡Qué bonito estuvo eso! Siento que le hace falta algo a este pulso. Quizás un poquito más de daño. No, 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 no. Ah, sabía que me tenía que quitar de ahí. Le hace falta como que un poquito más de estabilidad, muchachos. Eso es lo que siento que le hace falta. Porque de allá en fuera, la mera verdad del arma se siente muy cómoda. Se siente muy, muy cómoda. ¡Uf! La neta, el arma se siente bastante, bastante cómoda, muchachos. Aquí es AB. En este mapa, muchachos, recuerden que cuando jueguen aquí, esta zona es AB, así que... Híjole, sumáis, hijo de sumáis, hijo de sumáis. No, 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 vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Ay, no, no! Ya lo vi muy tarde. ¡Uf! Eso es triste, muchachos. No me gusta cuando la gente se va de las partidas. Sea aliado o compañero, o este... O bando enemigo. No me gusta, muchachos, porque eso arruina mucho las partidas. Y le quita la diversión. Ah, caray, ¿qué pasó? ¡No manches, lo voló! ¡Oh, qué francazo! ¡Qué francazo! No. Es que hasta, amigo, no le voy a hacer nada de lejos con el pulso. Esa es la cuestión. Otra cosa, otra cosa que tiene... Otra cosa que tiene en contra, por ejemplo, contra exploradores. Ahorita los exploradores están muy, muy rotos, muchachos. La neta, los exploradores están súper, súper rotos. Bueno, vamos a sacar la súper. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Estamos en la boca del lobo. ¡Ah, no! ¡Me la ganó! Es que el pulsos en sí, muchachos... El pulsos está bueno. ¿Se regresa? No, no se regresa. No, no se regresa. El pulsos en sí está bueno, muchachos. Lo que pasa aquí es de que... ¡A mi compañero lo volaron bien chistoso! No podía hacer nada, muchachos. Ahí entre esas... Entre esas... ¡Ay, lanza Polaris! Ese güey me anda moleste y moleste con su lanza Polaris, ¿eh? Sí, era lógico. Era lógico, era lógico. Ese güey de la lanza Polaris, neta, me está castrando un chingo. Híjole, la cuestión es que ya tomaron B y quieren C. Es el problema con las zonas... Zonas a corto alcance. ¡Qué malo! ¡Uf! Me salvó mi compañero. ¡Gracias, compañero! Hay que capturar la zona. Eh, no. Vamos a esperar aquí. Es la cuestión, muchachos. Este pulsos está chido... Pero nada más cuando hace uso de sus perks. De ahí en fuera... Híjole, me queda de ver un poquito si alcanzo con el daño. Porque a la distancia donde le disparé ya vieron que hace 12. O sea, sí baja y todo el arma. Sí baja. Baja porque baja. Por ejemplo, aquí viene... Tres... Dos... Uno... No, no, lo alcancé a volar. Volé a uno. Estuvo bien. Pero me quedó de ver. Hay que meternos por C porque si no nos van a empatar la partida. Vamos a correr por aquí. Perdonen, eh. Perdonen que se vea así. Ahora sí que es... Porque es para mantener la carga de hombro activa. Por si me llegan... Mocos en toda la cabeza. No, no seas güey. Me bajó el otro güey. Es el otro vato, perdón. Que estaba ahí. Ay, no puede ser posible. Pero estuvo chido, estuvo chido. Dentro de lo que cabe estuvo chido. A ver. La cuestión está aquí. En que no podemos dejar que se queden con nuestra zona. Ay, qué coraje. Venga, venga. No está mal, no está mal. No está mal. Ya casi ganamos. No manches, ¿es neta? Oh. Papá. Alabanza, eh. Neta alabanza. Ese güey me mató bien chido. Reventó a mi compañero. Y todavía es la explosión. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Quedan 30 segundos. No. Jajajajaja. Es que vean, o sea, ya con desenfreno, puf, y con apetito frenético, papá. No manches, o sea, esta arma está muy chida, muchachos. Muy, muy chida, en serio. La neta, muchachos, el arma está hermosa, hermosa. El pulso está hermosa. Quizás para PvP con multi-kill clip, que ojalá, muchachos, si ustedes lo consiguen, presúmanmelo. Díganme, Glatus, mira, papá, yo lo conseguí con multi-kill clip. Y la neta, los voy a respetar, muchachos, porque preferiría multi-kill clip con esta arma, la verdad. Pero sin más, espero que el video les haya gustado. Yo me despido. Un abrazo, un beso, y nos vemos en el próximo video, chicos. Chao.